Seguramente en alguna ocasión te has preguntado cuál es la diferencia entre un perfume, una loción y una colonia. Que si son lo mismo, que cuál es su uso, porque muchas veces pensamos que los tres son sinónimos. Pero sí se distinguen. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Como función principal es darle a nuestro cuerpo un buen aroma. Lo cierto es que la diferencia es en sus funciones. ¿Qué es el perfume? Es una mezcla de componentes aromáticos, ya sean naturales o sintéticos. Y que están hechos a base de agua y de alcohol, entre un 15 y 40%. Y eso hace que el olor o el aroma dure por más tiempo. Su densidad es igual al agua. Ahora, ¿qué es la colonia? Es muy parecido al perfume, pero tiene una concentración del 2 al 8% solamente. Y por eso su aroma tiene menos duración. ¿Y qué es la loción? Es un líquido más parecido al aceite. Que se usa como una sustancia cosmética después del baño, de afeitarse, para refrescar la piel, limpiarla, protegerla, hidratarla. Pero la loción se puede aplicar tanto en el cuerpo, como en la cara y en el cuero cabelludo. A diferencia de los otros dos, que no es recomendable ni en la cara ni en el cuero cabelludo. Entonces, la diferencia es que los perfumes y las colonias, su función es dar un aroma delicioso, por lo que su uso es cosmético. Y las lociones tienen una formulación dermatológica, o sea, se pueden utilizar para diferentes finalidades. Yo soy Maggie Hegi y espero que esta información te sea útil. ¡Adiós!